Vale... Y... Hemos manado... Y ahora vamos a... Espero que no hayan vuelto los enemigos ahora... No deberían... Porque me falta por explorar este lado... ¿Era este? Sí, este era... Me falta... Este se va a levantar... Este se va a levantar... Oh... Calaveras solamente... Ah no, otra es una pequeña... Vale... Queda este de aquí... Vale... ¿Este es de los que revive o...? Creo que no... Los pesados... Bueno... Este se está deshaciendo, ¿verdad? Vale... Aquí no había nada más... Vamos a seguir para delante... No sé caso... Voy a ir así... Con el escudo levantado... Esto... Aquí hay muy poco espacio... No me gusta esto... Oh... Lo sabía... Bien... Este... Ha sido fácil... Ya me calpé... Ninguna araña... Como en el otro... Este es... El escudo... Se encontró... En un escudo... Unos escudo... Creo que... Cuando lo escudo... Me sentí... Me sentí... Me sentí... Me sentí... Me sentí... Pero el escudo... Pero la espuda... Es increíble... A quien lo encuentra... Lo dejá... Dejá... Es demasiado peligroso... Solo me deja... El símbolo... Vale... Tengo miedo la verdad, tengo miedo Sé que me espera algo No, 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 no No te vengas por aquí No hay mucho espacio aquí, no me gusta esto Uh, he fallado Venga, entra aquí Hay un poquito más de espacio aquí Bien, vamos Sí, aquí, bien Venga Oh Vale, vale Ya les estoy pillando el truquito a estos, por lo menos Vamos a seguir para adelante No me ha quitado casi vida, es lo bueno A ver Oh No, 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 no Vale Vale Este ha muerto Vale, vale, vale Aquí no hay nada que usar No, no voy a tirarme No, 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 demasiado alto Ni ganas tengo No hay nada más aquí, a pillar No hay nada que coger No hay nada que coger No hay nada que coger Pues nada Vamos a ver dónde salimos ahora ¿Será esta la del La de la torre, la de fuera? A ver Sí, lo sabía Sí, lo sabía Porque Aparecerán los enemigos Aquí hay otro portal de estos Pero sinceramente prefiero 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 Guardar antes de entrar aquí ahora Pero no Una menos Aquí queda otro Cuando salí de Del otro portal Aquí había muchos más enemigos No sé por qué han desaparecido Este está cerrado Hasta que no complete el otro Vamos a guardar un momento Vale Y ahora supongo que aquí Vuelve a haber enemigos ¿No? Sí Pues nada A ver Hemos visto las catacumbas Creo que no me he dejado nada Sí que me he dejado una cosa Ir por arriba Me he dejado una cosa Sí Porque he bajado para abajo Pero no he ido para arriba Así que tengo que volver a las catacumbas Vamos a ver si yo Oh, me he dejado una cosa Oh, me he dejado algo No he dejado algo ¡No he dejado algo Bueno, el jefe, puede ser que el jefe es el fuego, pero ya... Bueno, ya que estamos, vamos a ver si puedo matar a este. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! Vale, otra menos. Wonderful. Como me gusta decir a mí. Pues, volvemos a las catacumbas. Lo malo es que no haya... ¡Ay! Ahora volverá a estar el escudo también ahí dentro. Bueno. Usamos esto. Puto, que cuidado, que no hay nada esto, ¿sabes? No. Venga. No, 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 no. No, 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 no. Uff. Uff. No, 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 no. Uff. No hay mucho espacio aquí. O sea, no muerto mucho. Vale. Está muerto. Recuperamos todo. Vamos. Y... vamos a ver. No, no. No puedo ignorar algo directamente, pero tengo que ir para arriba. Y vamos a ver. No, no. No puedo ir. No puedo ir straight for a la izquierda. No puedo ir para arriba. No puedo ir para arriba, pero ya no lo puedo ir. Ven Estos molan, se matan en golpe Ataque a distancia Cogemos esto, una runa, bien Vamos a ver que tenemos por aquí Ah, mierda, no la tengo seleccionada Uy, anda ido ¿Ya salió tu arena? Oh, fuck, no, he fallado, he fallado, he fallado Pero no, si eso me hace más daño, ¿sabes? Una poción por si acaso Ahí me gusta, muy bien Arde, arde Ahora, aquí Ahí va un camino, pero no puedo pasar No se puede agachar uno en este juego, así que Tendrá que haber una palanca en algún lado, supongo Oh, punto de control ¿Y este? No ha salido No se puede agachar uno, así que Bien, bien Es una buena cosa cuando el malo es eliminado de un persona El malo es desaparecer, pero lo que remains de un persona es diferente Tenemos que ver más cerca Y personalmente, no sé cómo tratan estos palacitos They seem to behave normally. They walk, talk, but in some way they just seem... unwieldy. Vale, otro menos, perfecto. Vale, usamos el punto de control. Vale, vale.